Venga, entramos en la semana del City, pero antes un ASK para liberar tensiones. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a las vídeo de preguntas y respuestas. Ya cumple esta sección 6 añitos, la más longeva de la historia del canal. Y bueno, pues ya sabéis la dinámica. Contesto a las 10, 12, 13 preguntas más interesantes, más repetidas que me dejáis. La semana que viene saldremos también el domingo. Y nada, pues deja tu pregunta y suerte para los que vengan y enhorabuena a los agraciados. Y esta primera, bueno, me pones aquí tres hipotéticas posibles finales de Champions League. A ver cuál elegiría y tal. Y yo creo que son todas muy fáciles y los que me conozcáis, pues bueno, ya me imagino que sabréis por dónde van los tiros. Os animo a dejarlas vuestras si queréis que ponga este usuario. La primera, Manchester City-Barça, creo que es segunda del City, cuarta de Guardiola, etc. Bueno, no hay debate. O sea, el Barça contra cualquier equipo del mundo. Voy a ir con el otro equipo en vez de con el Barça. Así que esta no tiene ningún misterio para mí. Hombre, no me haría especial ilusión que el Manchester City gane una segunda Champions. Pero es que de verdad que esta es muy, muy sencilla, como también lo son las otras. La siguiente, Manchester City-Paris Saint-Germain. Pues bueno, aquí tampoco tengo mucha duda. Ya os lo he dicho muchas veces que no tengo un especial hate por el Paris Saint-Germain. O sea, no me gusta lo que es el PSG, evidentemente. Pero, bueno, Mbappé me parece un zumbado de la cabeza. Que creo que en estos años ha sido un poco maltratador psicológico, un poco de alguna manera del madridismo en algún punto. Aunque, oye, ha hecho lo mejor para su carrera en todo momento. Pero no tengo una especial, ni he tenido. O sea, me parece un pasivo agresivo, sí. Pero bueno, este tío no me ha hecho nada. Hombre, el entrenador que tiene el PSG no le quiero ver salir campeón de Europa. Pero aquí sí que creo que quizás es la que más dudas puedo tener un poco. Me inclinaría un poquito a PSG sin problema. O sea, sin duda, sin duda, PSG. Pero, vamos, tampoco saltaría de alegría. En estas dos que me has puesto no saltaría de alegría. Bueno, la primera que palme el Barça a una final de Champions. O sea, sería un daño colateral ver ahí al Mea Colón y a levantar otra. Pero bueno. Y la tercera creo que no hay ningún tipo de debate. Arsenal o Atlético de Madrid. Ver palmar otra final de Champions al Atlético de Madrid sería una cosa muy bonita. Y aquí que se apropiarían a Arteta. Pues oye, chicos. Y para eso va a quedar el barcelonismo. Para que se apropien a un tío que llegó a estar Arteta en el Barça. O no ha estado siquiera. Es que ya ni me acuerdo. Y discípulo de Guardiola. Pues bueno, chicos. Si la celebración que va a hacer la purrela nacional barcelonista esta temporada es que gana la Champions el Arsenal de Arteta al Atlético de Madrid. Pues mira, si no gana el Madrid de la Champions, te digo que firmo el Arsenal campeón. Pero gustosamente. Bueno, y dos en el capítulo de siempre de Rodrigo. La primera, lo del nuevo Benzema. Esto, bueno, esto es una paja mental de Faye Valentine. O al menos el primero al que se la he leído. Que si puede ser un Benzema que lleve críticas, que no esté opacado por otras estrellas, pero que haga aquí un carrerón tremendo. Bueno, a ver, lo primero que voy a decir es que Rodrigo, si se queda... Me estoy convenciendo de que sí la próxima temporada. No me extrañaría nada que cuando todo esté dicho y hecho, acabe con su mejor temporada de goles en el Real Madrid, aún incluso jugando menos. Creo que con lo que va a haber, un tipo de lado débil, porque va a seguir jugando por el lado débil, o sea, se puede hinchar. Se puede hinchar Rodrigo Góez igual jugando 700 minutos menos. Más allá de que el año que viene pues va a haber más partidos. Igual en la Copa vas un poquito más adelante. La Champions ya de por sí creo que asegurados. Creo que hay dos partidos más de fase de grupos, ¿no? A final de año hay un Mundial de Clubes que, bueno, quiero pensar que el Madrid por lo menos jugará cuatro partidos, tres de fase de grupos y uno y tal. O sea, va a haber más partidos, más o menos. Tampoco creo que la reducción de minutos sea tan tan bestia para Rodrigo. Otra cosa es lo de los partidos claves. No voy a volver a entrar en eso. Una cosa os digo, o sea, la historia no tiene por qué repetirse siempre y no es un caso igual que el de Benzema. Benzema ha sido titular toda su vida en el Real Madrid, salvo en la primera temporada, las que comparte un poco con el Pipita Higuaín, que el Pipita Higuaín era un delantero tremendo, es de los mejores delanteros de su generación. Benzema es un delantero histórico, pero Pipita es que está entre los mejores de su generación, sin duda, por registros tal. Otra cosa es que sea un tío que se le ha memeado o se ha memeado él mucho, pero bueno, al final tienen la misma edad, creo, y en los primeros años, pues bueno, tampoco era tan raro que fuera titular Higuaín. Luego, a partir de ahí, se queda y desde el año 2012 o 2013 ha sido, o sea, incontestado. No le han traído mucha competencia tampoco, porque no se le trae competencia a un delantero de esta tipología, generalmente, en la parte importante de su carrera y ha tenido temporadas muy buenas, muchas. Si ha tenido alguna temporada también, bueno, que no le aguantaba el papel, ha tenido una temporada con cinco goles en liga. Pero que es que la historia no se tiene por qué repetir porque una vez se haya dado y creo que no son casos ni remotamente comparables el de Benzema y el de Rodrigo, por más de que, si es evidente, si Rodrigo se queda aquí muchos años, va a hacer unos números espectaculares y con lo joven que ha empezado, pues marcará, vamos, top 10 histórico seguro de goladores del Real Madrid si hiciera años aquí, que los años aquí no te los regalan. O sea, como los que decían, no, Raúl es el segundo máximo golador histórico, el tercero, el segundo, porque estuvo muchos años en el Madrid, como si te lo regalaran, ¿no? O sea, en fin. Y luego está otra, de nuevo, con el tema de la inconsistencia de Rodrigo, que cuando jugó en el puesto de Vinicius en una de las dos veces, porque la primera vez no se enteró mucho de la película esta temporada, fue espectacular. Sí, o sea, esta es la pregunta que lanzaba Sopra en la membresía, en iVoox, porque, por cierto, vendrá Sopra aquí otra vez al canal, igual al canal o igual en la membresía, igual hacemos abierto en YouTube, ya veremos, pero lo que os digo, que igual es, ¿es Rodrigo irregular en general o es irregular en el Real Madrid por el tema de jugar siempre fuera de posición? Pues es una pregunta que quizás no resolvemos nunca, porque si se queda en el Real Madrid, va a tener que convivir casi indefectiblemente con lo del cambio de posición. ¿Qué es mejor por la izquierda? Bueno, es que creo que eso está fuera de toda duda, pero que, como digo, es un debate absolutamente intrascendente en el Real Madrid, porque a día de hoy hay un extremo izquierdo que es netamente mejor que él en prácticamente todos los parámetros del juego para un extremo izquierdo, y va a venir otro que es infinitamente mejor que él, más productivo, más goleador, más potente físicamente, más todo, así que, bueno, o sea, pero es que es injusto probablemente también en el sentido de que sí, está jugando mucho fuera de posición, aún así ya ha producido 23 goles, y, o sea, es injusto para Rodrigo ser comparado con Kylian Mbappé y con Vinicius Jr. también. El problema para Rodrigo es que está en un equipo en el que está Vinicius Jr. y en el que parece que va a estar Kylian Mbappé. Y esta pregunta, bueno, ya hice un vídeo el miércoles hablando un poco, no tanto de la plantilla que se va a conformar, que también, o que parece, sino de la excepcionalidad, ¿no? Que supone añadir a un ya candidato y equipo seteado para los próximos 3, 4, 5 años, siempre sobre el papel, al mejor jugador del mundo y a uno que tiene fútbol, goles, parece que mentalidad, físico, para poder acabar cuando todo esté acabado entre los 10 mejores de la historia que es Mbappé. Iba más por ahí la reflexión y, bueno, lo hablaba con Ramón un poco al día siguiente del vídeo, que me escribió un mensaje, si puede ser el mejor de, o sea, si puede ser la mejor plantilla de la historia de la historia del Real Madrid. A ver, es que tú ves, o sea, creo que ya lo apreciamos sobre la marcha, ¿no? Pero tú ves la plantilla del 2017 o la alineación titular de esas tres Champions, para empezar, ganaron tres Champions heridas, que es algo que ni la plantilla que va a formar el Real Madrid probablemente pueda conseguir. Y luego es que tú lo ves y es casi todos los lados a los que mides, son putas leyendas del juego. O sea, con todo el respeto, a Carvajal. Carvajal se puede retirar, curiosamente, ojalá, como el que más Champions gane de todos esos, y Carvajal, que es un tío tremendo, es casi un mindundis o es de los últimos en cuanto a leyendazas de aquel equipo. O sea, Marcelo está en la conversación de mejor lateral de todos los tiempos. Ramos está en esa conversación, Kroos está en esa conversación, Modric está en esa conversación de su puesto, cada uno. Cristiano está en la conversación de mejor de la historia, es el máximo goleador de la historia de las Champions, el máximo asistente, el máximo ganador empatado con varios más. Te vas a Benzema con el remate final de carrera que hizo. O sea, es que cuidado a lo que estamos hablando de aquel equipo, por ejemplo. Si no hubieran comprado árbitros, el Barça de Guardiola se debería meter también en esa conversación, por ejemplo. No tengo ningún problema en decirlo, pero ellos mismos eligieron que no podamos meterlos en este tipo de debates. No lo sé, o sea, creo que la gestación de este equipo es un poco diferente. En algún momento, como ocurrió con aquel, pues bueno, alguna pieza saldrá, no estoy hablando necesariamente de Rodrigo, no lo llevéis a lo mismo, pero bueno, creo que es un equipo tremendo. Aquel Real Madrid y aquel Barça, o sea, para estos efectos saquemos el tema Negreira, aquellos dos grandes equipos de la historia que los dos lo son, uno no con el asterisco, sino con la certeza de la compra de árbitros, pues queda apartado de ese debate, pero a lo que voy es que durante un tiempo aquellos dos mundos se colisionaron y bueno, seguramente se quitaron algún trofeo los unos a los otros, ¿no? Pero no veo si el Madrid hace y forma el equipo que va a formar, no parece que haya alguien para dar caza como ese Real Madrid que se propuso dar caza a ese Barcelona, que en aquel momento árbitros incluidos era la referencia, era el ganador, era el que había ganado dos Champions en tres temporadas, no sé si veo ahora mismo el City sí que está ahí y va a seguir siendo relevante y sigue seteado para el futuro, pero no sé si va, no lo sé, o sea, es muy tocho lo que está creando el Madrid y creo que sería muy raro que ese equipo no estableciera una época porque bueno, porque ellos están ya en esa posición además. Y esta pregunta sobre los si los entrenadores, la frase esta que digo de que un jugador pues ya ha jugado muchos de los mejores 100 partidos de su carrera si un entrenador también. Mira, creo que Ancelotti y sigo manteniendo que su peor temporada en el Real Madrid hasta ahora es la que gana el doblete, creo que Ancelotti ha hecho cada año mejor temporada que la anterior, creo que, lo pienso de verdad, no es por ganar ningún debate ni perderlo, pero en esto me reviso un poco, igual se nos calienta mucho la boca con el tema de un entrenador está desfasado. Yo creo que es tanto del contexto también lo de los entrenadores que no me atrevo a decir, no creo que lo vaya a decir tan a la ligera ahora de que te invalida venir del Everton, por ejemplo. Es evidente que Ancelotti llegó al Real Madrid por ejemplo por una ruta por la que no sueles llegar al Real Madrid. Creo que Ancelotti llega al Real Madrid porque es ya uno de los hombres del presidente y Florentino está optando más por repetir pasos conocidos en cuanto a los entrenadores que por explorar nuevas vías. Dicho lo cual, sí que me parece que hay mucho de contexto y hay mucho de, bueno, pues de tener un buen espacio. Son muy pocos los volantes, los coches con los que puedes ganar de verdad en el mundo del fútbol y luego sí que es cierto que vas a un ostracismo. Quizás los medios de comunicación pues con algún entrenador que tengamos una cuenta pendiente o que podamos tener yo no creo que sea de ese estilo pues la clavamos. Los propios entrenadores se lo hacen entre ellos. O Mourinho dijo si mi carrera va tal no estaré entrenando al Málaga y ha entrenado Purrela superior al Arsenal al Málaga aquel. Así que creo que también hay un punto dentro de la industria y tal pero es que son tan pocos los puestos hay tantas cosas que dependen que aquí no creo que sea, es obvio que bueno, el tiempo pasa para todos y que hay cosas pues de las nuevas escuelas de entrenadores quizás estos Xavi Salonsos de la vida que parece mucho más moderno y que bueno tácticamente seguramente sean no sé si más ricos que también probablemente pero con más variante sus equipos y ese componente existe o sea siempre incluso en el fútbol con lo inventado que está siempre hay un motivo de eso en el que van quedando atrás los entrenadores pero bueno no creo que el paso del tiempo por ejemplo lleva una carrera de 15 años esté afectando a Guardiola ni a Klopp y Ancelotti es un auténtico unicornio en el sentido de cómo ha podido regresar ya estando en una parte en la que la ruta no era para ir al Real Madrid cómo ha regresado ahí a un club de los grandes de los que están en condición de ganar todo así que pues te diría que no aplicaría lo de los 100 mejores partidos de su carrera creo que se puede volver a estar en la élite pero también hay algunos que les pasa esto por encima como Benítez por ejemplo y esta pregunta sobre Haaland 2025 y el Barça bueno y hasta en 2024 lo he oído yo bueno yo creo que han descubierto estos creadores de contenido del Barça bueno o periodistas del Barça lo fácil que es engañar idiotas y monetizar y comercializar ese tipo de ilusión y bueno estas filtraciones que hace también Laporta o cuando llama ahí a Gerard Romero y su medio para que oye que nos vamos a reunir con la representante de Haaland y tal está ahí para la foto y bueno ellos viven cómodos en que les engañen se ríe su presidente en la cara de ellos o sea ha multiplicado por cuatro los pagos a Negreira los más zotes como el puré de chamberí el gallino esa gente de tan bajo nivel intelectual ese lumpen intelectual que campa ahí en el anonimato de las redes y tal o no en el anonimato vaya están con que ha sido un desvío de fondos entre directivos y ni aún así exigen a Laporta Laporta puede mearles en la cara que van a aplaudir y con esto de Haaland pues los tendrán entretenidos y ya está y como tienen inmunidad de rebaño contra la realidad no ven que prácticamente tuvieron que hacer triquiñuelas para inscribir a Oriol Romero que tienen que colocar a Íñigo Martínez porque no lo puede inscribir que veremos qué pasa con el brasileño aquel que ficharon bueno pues esto en fin sale gratis engañar a la misma gente y la misma gente vuelve a leer los mismos artículos vuelve a los mismos canales de YouTube vuelve a los mismos canales de Twitch pues chicos ya macho pues venga pues Haaland 2025 como iba a ser Haaland 2022 y el club más se ha arruinado cada año pues perfecto y esta pregunta si bueno si la amenaza que le hizo el chiringuito a Vinicius de ir a por él y de joderle la carrera es lo que estamos viviendo ahora pues bueno el chiringuito había empezado mucho antes de esas amenazas de Marcos Benito y de Edu Aguirre y ha continuado evidentemente ha continuado es el programa donde empezó el principal odio a Vinicius es el programa donde el señor Cristóbal Soria sacó un vídeo riéndose de Vinicius con un mono gigante detrás eso ha ocurrido ha ocurrido hace unos años es donde lo mandaron a hacer el mono al sambódromo es donde le han hecho canciones donde se han reído de él absolutamente y donde siguen haciéndolo y luego bueno pues a raíz de esa ola del chiringuito que ya os digo yo que todo es chiringuito el partidazo de Cop es chiringuitero el Twitch de Rubén Martín que es la Cop B evidentemente es los mismos debates o sea todos son sucedáneos del chiringuito en ese sentido siempre lo diré el desmarque la mierda esta de Mediaset es otro sucedáneo del chiringuito y los debates se han ido trasladando no tienen bufones y racistas bueno racistas sí que tienen pero no tienen bufones profesionales tan abiertos como Soria o estos personajes torrentianos que tiene Pedrerol pero sí el chiringuito fue el pistoletazo de salida absolutamente a todas las narrativas que ha habido contra Vinicius y desde septiembre de 2022 pues claro que tienen algo personal contra este futbolista y contra la gente que trabaja con este futbolista y esta pregunta bueno que si paga más Twitch o si paga más YouTube bueno no hay punto de comparación tampoco en las visitas pero bueno si haces la proporción tampoco lo habría entre YouTube y Twitch bueno si haces la proporción de visitas no tampoco porque Twitch es otro producto completamente diferente además que a mí me cuesta dinero hacer el Twitch aunque luego lo retorno pero al final cada programa me cuesta más de 100 euros producirlo bastante más vaya entre lo que pago a todos los colaboradores que hay en todo momento al final hay tres por día mínimo mínimo hay tres por día y en ese sentido hacer el de Iñaki Angulo Show es muy caro es muy caro y no se rentabiliza con las visitas y las suscripciones de Twitch aunque casi estamos ahí pero no daría break even lo que hago en Twitch solo con Twitch saldría pérdidas y YouTube funciona muy bien en ese sentido al menos para mis estándares funciona muy bien pero bueno al final esto también para los ingresos lo veo como algo ya integral algo que es toda la marca de Iñaki Angulo y por eso a veces doy explicaciones casi de coña no he podido subir un vídeo cabrón pero es que hay un contenido con Jorge Calabres que el año pasado no había y es un contenido de calidad o lo que yo considero calidad así que bueno es la marca y al final todo va al mismo saco que es el mío pero bueno si fuera por tiempo invertido dinero invertido tal o sea YouTube golea a Twitch al menos en las cifras que estoy dando en Twitch ahora que son muy buenas son muy buenas mi canal de Twitch a nivel de deportes es el tercero es el tercero en esa franja horaria o sea que el resto no sé cómo estarán y esta pregunta sobre los medios de comunicación y sobre tal los medios deportivos y sabemos que es mentira por qué vamos a ellos a veces o tal bueno o sea yo creo que al final estamos haciendo un vamos a ceñirlo al deportivo ahora creo que estamos haciendo un trabajo por lo menos algunos como yo como muchos de mis amigos de YouTube en explicar a la gente por qué hay ciertas narrativas por qué bueno explicar a todo el mundo porque se entiende pero te lo tienen que recordar pues lo de no es fútbol es la liga recordar los artículos que saca Calabrés de cosas que están documentadas que la liga invierte cerca de 40 millones al año en comprar medios de comunicación es importante recordar bueno pues que Javier Tebas y Josep Pedrerol se reúnen semanalmente en la sede de la liga y en Torrelaguna es importante recordar por qué Isaac Fouto trabaja en la liga TV o en la liga TV para Movistar es muy importante por qué Juanma Castaño hace esto con el tema de la piratería o sea creo que esa es una herramienta que hay que darle a la gente para que vean quién está comprando a los medios y luego ya cada uno que se crea lo que quiera creerse o sea la liga es bueno es tremenda la voracidad de la liga al punto de que hasta una revista otrora independiente como Madridismo Real ha hecho propaganda pro liga pagada evidentemente así que en ese sentido bueno la gente ¿por qué sigue? bueno mucha gente porque viven cómodos en el engaño porque en este caso del fútbol el antimadridismo les une más o sea la basura el Twitch basura que hace Dani bueno Dani Senabre está evidentemente pero el Twitch basura que hace Rubén Martín es un sucedáneo también subvencionado por la liga por cierto a través de algunos de sus patrocinadores Golbol y tal cosas que ha tenido que son satélites de chiringuitos esencialmente de la liga bueno pues ese es un punto muy claro y la gente que siga yendo yo creo que ya hemos dado las suficientes herramientas a la gente para entender quién está detrás de cada medio para entender los intereses que hay para entender cómo casi todos son sucursales de la liga hemos recordado muchas veces o hemos señalado la vergüenza ajena que da el señor Juan Ignacio Gallardo y el diario Marca que ahora dirige bueno yo os lo conté o sea la liga pagaba no sé no me acuerdo cuánto me dijeron varios cien miles por un programa en una radio temática de fútbol que ni siquiera se emitía o sea es acojonante es acojonante lo que vivimos y la gente que vaya pues mira chico si tú te quieres poner a foto a escuchar las cosas porque te hace gracia la caña que da pues bueno pues eres un borrego más que bueno necesitas ser aborregado entiendo y esta pregunta sobre correr ahora estoy un poco parado no creo que pueda correr la media maratona aunque esto lo noto mejorar por día realmente por una pequeña ahí bueno tendinitis el domingo tengo que hacerme ahí una radiografía en el Aquiles derecho me dice sobre lo de correr ya espero en un mes así estar otra vez ahí de pego el tema es que si un poco cafre y llevaba notando esto desde antes de México o sea hace casi dos meses y ahora llevo una semana y media parado cuando se emita este vídeo estaba entrenando con dolor haciendo series con dolor y ya una cosa que no podía casi ni andar algunos días por la mañana bueno soy un poco bestia al final cuando haces deporte aprendes a convivir con el dolor pero ya llega un punto en el que tal cuando empecé a correr pues media vida entiendo yo creo que en último año el colegio ha sido cuando la universidad solía salir a correr regularmente rachas de mar rachas de menos ahora sí que los últimos tres años por ejemplo pues es muy estructurado digamos pero casi siempre he corrido está en forma como ya está en forma y casi siempre he corrido rapidillo para las medias maratones y esto al menos o la media distancia pero bueno si has empezado ahora con 26 años entiendo que bueno estás corriendo a 6 no está mal verdad no está mal empezar a correr a 6 minutos por kilómetro pero eso lo irás mejorando rápidamente vete corriendo sumando kilómetros y eso y luego ya bueno pues hay otras movidas como hacer las series estas en pista atletismo bueno o no en pista de atletismo que te ayuda a mejorar la capacidad la velocidad la resistencia y esas son las cosas que puedes ir añadiendo pero bueno yo creo que es una cosa muy agradecida y que se mejora o sea con 26 años si tienes te acostumbran a hacer deporte aunque sea otro deporte vamos yo creo que yo me imagino que todo el mundo puede correr a esas edades a yo que sé 5'15 5'30 algo así yo creo que yo creo que sí sé que sé que mis sí que sé que mis tiempos bueno y mis ritmos de entrenamiento son muy buenos para hacer ritmos de entrenamiento mucha gente lo firmaría para ritmos de carrera esto sí que se me da bien y me lo tomo en serio también pero vamos yo creo que es una cosa en la que se mejora en la que se mejora mucho y ya me lo dirás en un tiempo y esa el juguete ese que hay ahí atrás pues eso eso es el animal típico del gran estado de Qatar es como una especie de cabra o no sé qué exactamente pone Qatar aquí en un en un esto el tema es que tras un mes en Qatar pues no había comprado regalos para nadie y en el aeropuerto ni para mí tampoco me refiero y en el aeropuerto pues le compré a mi viejo un polo creo así un polo del mundial de Qatar al hijo de unos colegas le compré el balón oficial del mundial y el peluche ese lo traje bueno pues para la persona que me vino a recoger al aeropuerto después del mundial de Qatar pero bueno con la mudanza y tal pues se quedó aquí y ahí está ahí está ahí está en realidad creo que de las dos finales de la Champions de Milán y de Cardiff Kiev ya no estamos pasos trotes también regalé dos peluches que están por aquí y ese lo traje de Qatar y está por aquí a ver si va a ser otra de estas cosas ahí que la historia que la historia se repite pero bueno que esa es la historia del muñequito ese del aeropuerto internacional de Doha nada hasta aquí otro as gracias por estar ahí como siempre apoyando al canal la semana que viene más preguntas esperemos que tengamos una buena semana con victoria del Madrid a ver si Mbappé se la clava bien al Barcelona el jueves creo que mueva a ir a Italia un viaje express haya una asignación del testarazo así que bueno espero que vengan cosas buenas gracias por estar ahí y hasta el siguiente gracias 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 Gracias.